¡Caixo bicote! Soy Elena de Vitoria. A ver, la cosa es que tengo el colon un poco delicado y me han recomendado que me lo cuide. Y escuché el otro día que a veces viene bien controlar la comida que lleva FODMAP. No había oído en mi vida esa palabra. Si lo explicas como para quien no tiene ni idea, te lo agradecería. ¡Millas que er... A ver, Elena. Mira, FODMAP es el acrónimo en inglés de fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, la A es de ant, y polisacáridos. Entonces, todo eso que son los oligosacáridos, monosacáridos, son diferentes cadenas de hidratos de carbono. Que para el caso, para que tú me entiendas como dices tú, son fibras, diferentes cuerdas, diferentes fibras. Estas fibras son... no son digeribles, pero sí son fermentables. ¿Por quién? Por las bacterias que pueblan tu colon. ¿Qué es lo que pasa en situación normal? Que esto es una fantasía, porque es la comida, o sea, les espera como con brazos abiertos. Es la Coca-Cola del desierto. Llegan y cogen los bichitos y cada uno transforma, fermenta esa fibra y produce lo que produzca ese bichito, pues ácidos grasos de cadena corta o diferentes compuestos que son buenos para el cuerpo, el sistema en general y para la zona esa en particular. Y gas. Todos provocan gas. Entonces, por eso muchas veces experimentamos que cuando comemos algún alimento rico en fibra, como pueden ser, por ejemplo, unas legumbres, pues ¿qué pasa? Que la producción de gas también aumenta. Y esto es muy variable entre personas porque depende de la microbiota de cada persona. Esto en situación de salud. ¿Qué es lo que ocurre en situación, por ejemplo, como la tuya, cuando el colon está irritado? Pues que de alguna manera es como si estuviera el cable pelado, la cosa no funciona bien, está irritado. ¿Qué pasa cuando pasamos algo por una zona irritada? Que si tú tienes esto irritado y te has quemado y te hago así, no gusta, no gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que estos bichitos siguen haciendo su trabajo, pero el gas que te he dicho que se provoca por la fermentación rasca una zona que ya está irritada. Y entonces, una dieta baja en FODMAPS lo que está buscando es no tocar una zona irritada. En este caso, como dices tú, el colon irritado o la zona intestinal irritada. Entonces, se retira todo lo que pueda rascar, todo lo que pueda hacer daño a una zona irritada y poco a poco se deja que eso se regenere y se cure y poco a poco se van reintroduciendo los alimentos. Esto es lo que es una dieta baja en FODMAPS. Ahora te voy a decir sencillo y directo lo que hay que tener cuidado. El problema es que estamos en una era en la que hay demasiada información sobre alimentación. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tú googleas dieta para el síndrome de intestino irritable y que te sale que una dieta FODMAPS te va de lujo. ¿Es verdad? Sí. ¿La puede hacer cualquiera? No. O sea, de igual manera que mi padre que es ginecólogo es igual de médico que un cardiólogo, igual mi padre no sabe alguna cosa técnica del corazón, tú puedes ir a un nutricionista o a un médico y que no sepa manejar una dieta baja en FODMAPS. Y puedes hacer más mal que bien. Entonces, no hacer, por favor, la dieta baja en FODMAPS de manera autodidacta o con algún profesional que no esté entrenado para hacerla, porque puede hacer más mal que bien, como lo que estamos diciendo. Entonces, mucho cuidado, muchísimo cuidado.